Música Ahora nos encontramos en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, donde se contrató a Pedro Nel Gómez en el año 1939 para que se realizaran los edificios que iban a componer lo que era la Facultad de Minas. Y se realizó lo que es el bloque M3 donde nos encontramos o el cuerpo de laboratorios y de igual forma se hizo el bloque M5 o cuerpo de dirección. En el año 1995 estos edificios fueron galardonados como bienes de interés cultural para el patrimonio de la nación. Nos encontramos en uno de los relieves del bloque M3 de la Facultad de Minas. Este hace referencia a los ingenieros en las minas y en la mitad se muestra lo que son las maternidades que representan las personas que se encuentran donde trabajan estos ingenieros. Y también hace una representación de lo que son los egresados que forma esta Facultad de Minas. Esta escultura hace referencia a los ingenieros en las minas, donde se representan a lo que son los barequeros y digamos la fauna que se encuentra en los lugares donde trabajan y se representa lo que son las guacamayas y las serpientes. Esta escultura al igual que la otra fueron realizadas en 1945 hasta 1947 y el material es piedra arenista traída de Boyacá. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que son los murales que contiene esta Facultad. Y es importante resaltar las principales características que expresan los murales al fresco. Y estos murales tienen lo que es la pincelada primaria, ya que no es permitido hacer retoques. Y otra característica de estos murales, especialmente los de Pedronel, son los colores que maneja. Se dice que es una cromática del trópico, ya que tiene colores azules, verdes y amarillos que evocan el trópico, que evocan como esta zona. Detrás de mí se encuentra el mural Creación de la República Latinoamericana, que como su nombre lo indica, muestra lo que fue la creación de los países desde México hasta Argentina y los representa con figuras como artesanías o la pirámide de estas culturas indígenas, lo que es la aurora austral, que permiten evocar cada uno de estos países y lo que llevó a que se crearan estas repúblicas. Detrás de mí se encuentra el mural La Nebulosa Espiral y la Ciencia, que hace referencia a lo que es la espiral cósmica, que es lo que permite la creación de cuerpos celestes. Estos se representan a lo largo del mural, como lo son con los científicos mirando los corales o mirando también, digamos, cuando el niño que se encuentra en la figura lanza una espiral de la gravedad, que es cuando lanza la moneda, y también con la representación del radiotelescopio, que permite comunicarse con la nebulosa espiral de lo que es la constelación Andrómeda. Empezaremos a hablar de los tres murales que se encuentran en el cielo raso del pórtico del bloque M3 de la Facultad de Minas. Primero se encuentra el que es el nacimiento de la ciencia en Grecia, donde se representa lo que buscaban estos científicos, que era buscar la esencia, la razón de las cosas. Se representa por lo que es la matemáticas, la geometría, la mitología y la religión, por medio de, digamos, la representación de lo que es la diosa de la sabiduría, Atenea. También se encuentran personajes como son Pitágoras, Tales de Mileto, Platón, representando a estos científicos de la época. Luego, en la mitad de los tres murales se encuentra la astronomía, que representa, digamos, los importantes hechos relacionados con esta temática, al igual de personajes representativos. Se muestra lo que era el universo de Ptolomeo, el actual sistema solar, y también se muestran lo que son científicos como Gauss, Copérnico y Newton. En el tercer mural se representa la física moderna, la cual el maestro interpretó como lo es la teoría atómica, donde se muestran en la base del mural científicos que buscaban lo que era la desintegración del átomo, y luego se muestra debajo la unión de dos manos que representa la amistad humana, que es importante ya que debido a estos descubrimientos se pueden ocasionar lo que son las llamadas guerras atómicas, algo que también se representa con lo que es la parte religiosa, en este caso el Papa Pío XII, que estaba en contra de estas guerras y, digamos, de armas nucleares, lo que permitía que al unir estas dos, como estas dos entidades, la ciencia y la religión, se pudiera lograr como una amistad que no permitiera estos sucesos violentos. Ahora vamos a hablar del bloque M5 o el cuerpo de dirección. Este bloque, al igual que el M3 y el bloque 11 también de la universidad, tiene la característica de ser arquitectura de clasicismo simplificado, donde tiene componentes como son las columnas y las escalinatas, que dan la entrada a lo que es el resto del edificio. Este además también tiene una característica que es el suelo, donde se ve la representación de una indígena que da la bienvenida a la entrada del aula máxima. Los colores también son la cromática del trópico, donde tienen los colores azules, los amarillos, los verdes y los rojos. Y también la importancia de este edificio es que contiene el aula máxima, como ya mencionamos, la decanatura, la secretaría y la biblioteca de la facultad. Ahora nos encontramos en el aula máxima de la Facultad de Minas, en el bloque M5. Este está compuesto por una cúpula y también por unas paredes circulares que contienen un total de seis murales al fresco, donde Pedronel representa principalmente lo que es la representación antropomórfica de lo que son las fuerzas naturales y también hace homenaje a lo que es el hombre. Estos murales fueron pintados al igual que tomando en cuenta los que están en el bloque M3 entre 1954 y 1970. Y el mural de la cúpula fue pintado entre 1949 y 1953. Esta primera obra de homenaje al hombre hace la representación de las artes. En esta se puede ver en el centro lo que es una bailarina y también se encuentra, digamos, una persona tocando lo que es el laud, representando la música, al igual que la pintura, el poeta y finalmente arriba del mural se encuentra lo que es el escultor. Ya continuando con el otro mural, la otra representación, se encuentra lo que es la cooperación humana. Esta hace referencia a, digamos, a los emprendimientos que se logran o los objetivos que el hombre se traza que se permiten gracias a la cooperación. Se resalta a los hombres alzando con sus manos el avión y también arriba se muestra lo que es el telescopio del observatorio de LIC. Y podemos ver al lado derecho de esta representación Pedro Nel Gómez y abajo con su paleta. Pasando a la otra representación se encuentra lo que es la muerte. Digamos, la etapa final o inicial del hombre, si se quiere decir que es su fin o su inmortalización. Y la tristeza que representa este suceso en la vida de las otras personas. Ahora también se representa lo que es el espíritu mítico. Este se representa con la llorona que está con sus serpientes y al igual de personas que reaccionan frente a estos mitos. Y también se hace la aclaración de lo que aparece el sol y la luna que es muy característico de la mitología de los indígenas. Ya en el otro mural se encuentra el espíritu científico, en donde se representa Einstein, se representa también a Da Vinci y en estos se muestra, se exalta la importancia de la ciencia y lo que ha influido está en el hombre. Continuando, se encuentra la vida. Se representa con la maternidad, al igual que con un hombre y una mujer, donde es el inicio de la creación de la vida y también a los extremos se representan ya los nacimientos. Y pasando al otro mural, este hace referencia al espíritu religioso, en el que se encuentra la Madonna de los Andes, que es considerada una virgen indígena y donde tiene, digamos, en la parte superior la representación del sol y la luna, que ya habíamos mencionado, es muy característico de estas culturas indígenas. Este mural, que es el centro del aula máxima, se llama la patria, donde se representa más que todo el sentido heroico de esta patria y muestra lo que es Bolívar, con la representación de cinco mujeres que hacen referencia a las cinco repúblicas creadas por la independencia, al igual que la figura que se encuentra al lado izquierdo de una persona que porta una calavera, haciendo referencia a la República de las Contiendas Civiles. También se representa en la parte de abajo lo que son los cuerpos presidenciales y también se hacen alusiones a lo que son, digamos, aspectos, pueden ser geográficos, de las culturas de las patrias latinoamericanas, como lo son el animal que se encuentra en el centro del mural y las montañas de nieve al fondo del mural. Este mural se llama Los Mineros en los Organales, donde representan a estos trabajadores, a estos barequeros, en la parte subterránea, extrayendo lo que es el oro de estas aguas que ahí se encuentran y también hace como la exaltación del trabajo de estas personas de su profesión. Este mural se llama Explosión de la Montaña, donde de forma antropomórfica se representa lo que son la grandeza de las montañas antioqueñas y colombianas. Este mural se llama Choque de dos Olas, donde al igual que la mayoría de estos murales del aula máxima, hacen una representación por medio del hombre de lo que es la unión o el choque del océano Pacífico y el Atlántico, lo que permite una alta diversidad y riqueza en el país. Aquí se representa la explosión de la flora, donde se muestran también al igual con figuras humanas, enredadas o añadidas en un árbol, lo que es la gran diversidad en flora que hay en las selvas tropicales y colombianas específicamente, al igual de la representación de fauna, en este caso de aves. Este mural representa y se llama El hombre vence la gravedad, donde se muestra el objetivo principal del hombre, que es vencer esta fuerza, y esto es gracias a, digamos, el conjunto de varias personas que también se representa en el fondo con la ilustración de una ciudad, donde son el lugar o los lugares donde se pudo alcanzar este objetivo. Aquí culmina la ruta del maestro Pedro Anel Gómez de la Universidad Nacional. Esperamos haya sido de su agrado y no olviden seguirnos en las redes sociales de la Dirección de Investigación y Extensión. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Brordoven Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia You know, Malcolm Bering Gracias a estudiar para mejorar en el mundo y no olviden seguirnos en el mundo bebas a izing la reacción Cause-19 Such-19 лег mucho Lo que es eso le da importante